La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México comenzó una investigación sobre el hallazgo del cuerpo de una joven de 26 años en un departamento de la Colonia Doctores en la Alcaldía Cuauhtémoc, la cual ha generado conmoción y asombro debido a la conocida identidad de la víctima. El cuerpo ha sido identificado como el de Azneidy García Garzón, una influencer colombiana conocida en redes sociales como Muñeca. Azneidy tenía alrededor de 10.000 seguidores en TikTok, donde compartía contenido relacionado con el anime. Según los reportes, vecinos del edificio ubicado en las calles de Dr. Márquez y Dr. Bertis reportaron un olor fetido proveniente del departamento que rentaba la joven. Al acudir al lugar, Juan González Oviedo, el propietario del inmueble, encontró el cuerpo sin vida de la joven influencer. Las autoridades fueron notificadas y los paramédicos confirmaron que Azneidy ya no presentaba signos vitales. La Fiscalía ha iniciado una investigación bajo el protocolo de feminicidio, aunque el reporte puntualiza la ausencia de signos evidentes de violencia en el cuerpo. El Ministerio Público ha intervenido en el caso con personal de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales, encargándose de la recolección de pruebas y el levantamiento del cuerpo. Además, se ha activado una célula multidisciplinaria para ofrecer asistencia a los familiares de la víctima. Azneidy García Garzón, conocida en el mundo de las redes sociales como Muñeca, era una joven colombiana de 26 años que había ganado popularidad en plataformas como TikTok y Facebook. A través de sus videos, Azneidy compartió su pasión por el anime, lo que caracterizaba su contenido era el uso de filtros para interpretar personajes de este tipo de animación japonesa. Además, era madre de un menor que reside en Colombia. Ella había decidido viajar a México para impulsar su carrera en las redes sociales. Su trágica muerte ha dejado una profunda tristeza en sus seguidores y seres queridos. La Fiscalía también ha solicitado la colaboración de la Policía de Investigación para entrevistar a testigos y revisar imágenes de cámaras de videovigilancia en la zona. La necropsia determinará las causas exactas de la muerte de García Garzón. Este caso llega en un contexto complicado, a tan solo días del hallazgo de dos cuerpos de jóvenes venezolanas en la Alcaldía Tlalpan. La investigación está en marcha y las autoridades continúan los trabajos para esclarecer los hechos. ¿Qué opinas de esto? ¿Habías escuchado sobre la influencer muñeca? Déjanos tus comentarios.